La Central Sindical Independiente de Funcionarios y el Sindicato Policial JUPOL se han concentrado ante la subdelegación del Gobierno en Alicante para exigir mejoras laborales. Nosotros aquí queremos manifestar la pérdida de retribuciones que estamos teniendo, de poder adquisitivo que tenemos todos los funcionarios en general, una equiparación que llevamos años reclamando y sobre todo, además, una jubilación digna y unas pensiones que deben de ser revisadas de manera urgente. La protesta, que forma parte de una campaña a nivel nacional, pone sobre la mesa que los empleados públicos han sufrido una pérdida adquisitiva desde el año 2010, de casi el 20%. Con la situación de los funcionarios en general, la policía ya estamos hartos de decirla, estamos reclamando la equiparación, el señor Marlaska y el ministro del Interior dejó de lado a la segunda actividad, a los jubilados. Tenemos un poder adquisitivo, hemos perdido un poder adquisitivo enorme, los policías y la situación en muchos casos, sobre todo de los jubilados, es precaria, sobre todo de las viudas, las cuales tienen una pensión alguna de ellas de 400 euros, lo cual es inadmisible. En el caso de Jupol vuelven a reclamar la equiparación salarial con las policías autonómicas, cuyos sueldos anuales son 7.000 euros más elevados. Gracias.